La madrugada del 15 de abril se estrena la octava temporada de Juego de Tronos y cabe destacar algunos lugares de nuestro país como la Plaza de España de Sevilla o el Castillo de Zafra en Guadalajara que han servido de escenarios para el rodaje de la serie. Este tipo de grabaciones suelen ser beneficiosas para las comunidades autónomas ya que suponen un aumento del turismo por parte de los seguidores. Existe este tipo de turismo de televisión o turismo de cine que quieras o no quieren ir a ver las localizaciones, en este caso Juego de Tronos, donde se ha rodado. Existe bastante atractivo por parte de las comunidades autónomas y por eso la apoyan, para al final tener ese retorno de esa inversión, carla turismo. En el caso de Juego de Tronos, Miguel Ángel Poveda cree que es la serie extranjera que más ha rodado en España. Es difícil de saber, pero yo creo que sí. Yo creo que por el número de temporadas, que serían cuatro temporadas que han venido a España, podría ser que sí. Que sea la serie con más veces que ha venido a rodar a España. Y es que según Poveda, cualquier productor extranjero se acoge a un incentivo fiscal que depende de cada comunidad autónoma y que va desde un 15 a un 25%. En el caso de una producción extranjera, el beneficio es exclusivamente para un productor extranjero. Si es una producción nacional, el beneficio llega hasta un 40 o 45% dependiendo de qué comunidad autónoma. Lo bueno en cualquier producción es que como ellos están obligados a tener que gastarse un millón al menos en el territorio en el que ruedan, eso quiere decir que al final la industria está generando más puestos de trabajo. Otra de las ayudas que reciben las productoras extranjeras es la de la figura de un Film Commission, que facilita la búsqueda de localizaciones, logística, permisos de rodaje y toda la infraestructura que desconoce la industria cinematográfica extranjera.